Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y la ley, así como a mi genuina intención de pedir perdón, me permito reiterar que en cumplimiento de la sentencia de tutela-radicación 11001-2203-000-2019-0252702, de fecha 22 de septiembre de 2020 y autoproferido por el Tribunal de Bogotá Sala Civil de hoy 7 de octubre de 2020 y comunicado al Ministerio de Defensa Nacional a las 6 y 44, me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019.